Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y varios son los senadores de la República que obtuvieron votos en el departamento de Arauca que han confirmado su asistencia para la reunión del próximo 9 de noviembre. También asistirán algunos funcionarios del Gobierno Nacional. El diputado Arauca, Dumar Abel Sánchez, confirmó la asistencia a varios senadores de la República para la reunión el próximo 9 de noviembre en la capital araucana. El representante de la Cámara, Luis Emilio Tobar, fue pieza clave para las invitaciones. Efectivamente, la semana pasada estuvimos martes, miércoles y jueves haciendo un lobby en Bogotá, en el Congreso de la República, en compañía de Miguel Matus, con el apoyo del representante Luis Emilio Tobar. Hay que destacar que el representante nos colocó a la orden su equipo de trabajo, su oficina. El líder político y organizador del evento dio a conocer los nombres de algunos senadores que han confirmado su asistencia en Arauca. Pudimos nosotros radicar en cada una de las oficinas de los senadores a que invitamos los oficios de manera personal. Logramos hablar con algunos de ellos, como fue el caso del senador Carlos Motoa, del senador Luis Eduardo Díaz Granados, del senador Richard Aguilar, del senador Enrique Esmaya, quien nuevamente nos ratificó que está en toda la disposición de venir. Los demás senadores con los que hablamos también nos han ratificado su interés de venir. Y de igual manera, tenemos la confirmación de la senadora Marisa Martínez, de la senadora Amanda Rocío González, de Casanare. Y seguramente está por confirmar el senador Name, estamos haciendo esa gestión. Lo mismo que el senador Andrés Cristo, los amigos de Andrés Cristo están haciendo la gestión para confirmar la venida del senador Andrés, lo mismo que el senador Juan Carlos García Gómez, de Norte Santander, un senador conservador que también ha dicho que va a asistir este 9 de noviembre. Según el diputado de Arauca, se vienen reuniendo con el equipo que estará a cargo de la organización de la reunión con los senadores. Ya la agenda prácticamente está definida, la agenda la definimos con antelación para poder enviar las invitaciones. La temática está definida, solamente nos falta ponerle horas, ponerle ya los toques finales, pero ya la agenda temática está prácticamente definida. También se espera la confirmación de algunos funcionarios del gobierno nacional. Aquí hay que destacar que necesitamos la asistencia de representantes del gobierno nacional. En ese sentido, el senador Motoa, perteneciente a la Comisión Séptima, le pedimos el favor de que nos ayudara a hacer una gestión con la Superintendencia Nacional de Salud. e inmediatamente le pidió a su secretaria que en esta semana, hoy o mañana, le está haciendo llegar un escrito formal por parte de él como senador al Superintendente para que nos acompañe en esa reunión. Asimismo, le vamos a pedir el favor a otros senadores pertenecientes a otras comisiones para que nos ayuden a que puedan asistir funcionarios del sector del Ministerio de Agricultura, del sector de Hacienda, del sector de Minas y Energía, del sector de los temas de seguridad, del sector de los temas de comercio e industria. Entonces, la idea es que ojalá no solamente vengan los senadores, sino que vengan importantes representantes del gobierno nacional para que entre todos podamos nosotros aquí debatir los temas que tenemos identificados y ver de qué manera establecemos una bitácora, un plan de trabajo para hacerle seguimiento. Aún no se ha confirmado si el evento será a puertas abiertas para que las diferentes personas puedan participar en esta importante reunión. ¡Gracias!